Que lo que es, dime a ver, suelta la Ricky, hey, JN3, DJ Ricky, si lo pasas a ver un barco, ya, ya, besarte lentamente, ya no importa la gente aquí, increíble, ya, besarte lentamente, ya no importa la gente aquí. JN3, mami, con el fuerte, es el mago del futuro. Oh, she's the best girl up in the club, the way she's looking, the way she wants. Tell me what you're not, just gotta get this girl. Ya cuando lo ofrecí, pensé que mami quieres venir, conmigo a mí, a ti, lo tengo para así. Todo es tuyo, quiero hacerlo y ya no puedo evitar, ardiendo el control, mirada tu forma de provocarme, dime lo que piensas, tú sabes, baby, girl, I wanna make up, I wanna make up tonight. Can't help myself girl, the way I want you, why don't you come over and let me do. Yo sé que tú quieres, mami, dime que sí, y vamos a hacerlo tú y yo aquí. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, mami, no te muevas pa' llevarte aleta así. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacerlo tú y yo aquí, vamos a hacerlo tú y yo aquí. Vamos a hacerlo mami aquí, y vamos a hacerlo tú y yo aquí. Besarte lentamente, déjame llevarte aleta así, mami aquí. Besarte lentamente, ya no importa la gente aquí. Yo sé que tú estás loca por mí, yo sé que conmigo quieres venir, yo sé que quiero ser yo contigo yo aquí. Oh, girl. Yo sé que tú estás loca por mí, yo sé que conmigo quieres venir, yo sé que quiero hacerlo contigo yo aquí. Oh, girl. Tú estás clara que yo estoy pa' ti, oye, negra, ponte pa' mí. No te asustes por la gente, dale y vamos a hacerlo aquí. Aquí mismo delante la gente se siente el caliente que sube de frente, que sube como la espuma, sensual como tú ninguna. Tú sabes que soy entregado, y yo puedo desacatado, de mi cargo desconectado. Tú me tienes desesperado. Y si quieres me pongo la nota, aceleré, te quito la ropa. Si te rompo y me pongo bruto, porque sabes que esto es solo truco, chapacas que te quiero perrear, yo soy el fuerte que te pone a brillar. Pero para que más, tú y yo lo hagamos aquí tonight. Dale más, condena, que es contigo yo quiero perrear. Llegué en tripa vacía, y lo menos yo soy papá. Yo sé que tú quieres, mami, dime que sí, y vamos a hacerlo tú y yo aquí. Maestro, huella, ¿y qué año es? El fuerte. Pero me da el fuerte. Con él en tri. C-R-Ricky. C-R-Ricky. D-Ricky. Tra, tra. Siente como un tema. La llama del flow. No puedo de besarte lentamente, ya no importa la gente aquí. Ya.